Desde el jueves pasado, corren los 90 días de la investigación administrativa que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura en contra de seis funcionarios. Entre ellos, los dos jueces que fallaron a favor de Jorge Yunda tras descubrirse irregularidades en los sorteos de las causas. María Belén Domínguez y Carlos Soto están suspendidos y podrían perder sus cargos, pero también se prevé consecuencias en el ámbito penal. El vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, cree que pudo cometerse un delito. No quedarán en la impunidad, ni en el ámbito administrativo que es potestad del Consejo de la Judicatura, ni en el ámbito penal ante la Fiscalía, impulsando la investigación como ya lo ha hecho para que se tomen, digamos, los procedimientos para sancionar a los responsables y crear precedentes. Las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado generaron los nueve allanamientos del pasado viernes a los despachos de los jueces, domicilios y oficinas de ingreso de causas. Criminalística ingresó documentos y computadores a cadena de custodia. Sin embargo, la información sigue bajo análisis y la Fiscalía aún no ha abierto una investigación previa sobre el caso. La Asociación de Jueces del Ecuador se pronunció a través de un comunicado. Las investigaciones se deben a que la acción de protección presentada por Jorge Yunda ingresó como causa de violencia contra la mujer y las medidas cautelares como cobro de honorario de abogado, reduciendo al mínimo el número de jueces sorteados. Y en uno de los casos incluso se presume que se designó de forma directa.